Nueva videoreacción, comenta ahí debajo desde donde estás viendo este video, suscríbete al canal y ve a mi canal principal, Luigni Corporan, mucho, mucho, mucho contenido, nuevecito de paquete, pero es para que lo haga ahora, arroba, arroba, Luigni Corporan, descarga mi aplicación también ahí debajo. Pero reaccionamos a esto, es nada más y nada menos que de MS Albertico, se llama en Tiempo Real, videoreacción de canción que, bueno, salió ahorita y ya tiene cien mil y pico de visitas, ese muchacho está trabajando fuerte. Tú sabes que yo la tengo en Tiempo Real, Tiempo Real, Tiempo Real, Tiempo Real, Tiempo Real, Tiempo Real, director Easy Films, este trabajo, vamos a ver, es un dembow, sabemos que MS Albertico es de los nuevos talentos, que está navegando en diferentes ramas, trap y diferentes ritmos, vuelve con otro dembow que salió en el dembow, que creo que fue, hay un dembow que él salió ahí, picante. Sabe que yo la tengo Este es el coro de la canción Bastante simple O sea, yo la tengo Tradúzcalo El que no es dominicano Porque el que es de este país Sabe qué significa que yo la tengo Pero hay gente que me ve de otros lugares Yo la tengo O sea, musicalmente Yo estoy pegado Vamos a llevarlo a otra A otra esfera Yo soy duro Yo la tengo Yo soy el mejor Tú sabes que yo la tengo Uy La tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo Y es miedo O sea, hay una advertencia Vamos a ver Pero por qué Albertico MS Albertico Hizo el coro Tan repetitivo Por ejemplo Tú sabes que yo la tengo Tú sabes que yo la tengo Y no le metió Qué sé yo Un ritmito Hacer el coro un poquito entonado Un poquito más comercial Un mito De doble acotado a todito No pueden pa' que teme conchelito Como el bajo mundo lo controlo Ando más duro que Honguito Yo con mujeres Y el choca carrito Diablo, espérate Pero le dejó caer una vaina a Honguito Porque parece esto estaba grabado Antes de lo que pasó con Honguito Y Rochibo Él dice En el bajo mundo Ando más duro que Honguito Él choca Yo choco culo Yo choco mujeres Y el choca carrito Porque Honguito ha tenido varios accidentes Entonces MS Albertico Se la deja caer Pero esto parece fue antes De el cambio que ha tenido Honguito Ay mi madre Pero rebosado MS Albertico A mis enemigos O sea musicalmente Recuerde que él está hablando Siempre en términos musicales Y él simplemente está montando una pila Y poniendo a raya a los artistas Que quizás él sabe no corren con él El tiempo real es que me muevo De aquí para el malecón Estamos ricos y ricón Los tigres de mentira Pa' mí son los más bocón Diablo Estamos ricos y ricón Los tigres de mentira Pa' mí son los más bocón Incluso El que habla mucho hace poco Los tigres que Lo sabe el que está viendo este video Son boquita en un pleito Cuando era una chamaquita Fulano y fulano El que callao le daba Y el bocón Ganó el 90% de los pleitos con la boca Pero cuando el otro se desacató No me hables de respeto Que tú no respetas al jefe Faltándole a los tigres Por el sonido maricón Oh my god Se la deja caer a Rochi No me hables de respeto Que tú no respetas al jefe Faltándole el respeto Por el sonido maricón Diablo Estos son 70 Montones 70 Que están ahí Ver al frente De MS Albertico Tenía pila Que no veía un 70 Diablo Cuánto tiempo Pero estos son como más modernos Que lo de antes Y el miedo Que le tienen a la greña Tú sabes que yo la tengo 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 Esto me gusta de MS Albertico Mira ahí están Todos los tigres de él Apoyándolo Este muchacho Y la mayoría de artistas urbanos Que vienen de barrios Esa esencia Que llevan Ese cariño del pueblo No No puede faltar Por eso van a hacer su video Bajo Mundo Y la gente Disfruta y conecta tanto Con estas canciones Porque le dan la oportunidad También de brillar Sabes que yo la tengo Sabes que yo la tengo Sabes que yo la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La tengo Ok Vámonos al segundo verso Que MS Albertico Debe ponérmele más picante Está bien el primero Bien sabroso Entramos heavy Pero desbarátame eso En el segundo Dale Vamos a chimatra Un chimatra Aquí dale Papá Reacción Descarga mi aplicación Luini Corporan Ahí debajo Pero hazlo ahora Ok Repetado por los tigres Los chiperos Ustedes saben Y por los pi O sea que los respeta Todo el mundo Hombre y mujeres Ahí él se la está Autodando Porque no hay nadie más Que te la va a dar Si no lo haces tú Al contrario Si tú no te la da La gente no te la compra Este país República Dominicana Es donde tú Tienes que dar Yo soy el mejor Yo soy la vaina Y la gente comienza A creer La necesidad También porque son malas Y yo quiero matales Eso la queda en nota El envidioso Quiere que me llegue La derrota Diablo Yo soy hijo de Dios Lo negativo Me rebota No hablo de lo que me busco Porque estoy rodeado De chota Buf Durísimo ese verso O sea Él no da mucha luz Porque él sabe Rodeado Se refiere al movimiento De chota Hablan todo Dicen todo Y él prefiere Mantenerlo tranquilo Con su gente de al lado En vez de Albertico Déjame decirle Que ese muchacho Está trabajando bien Y enfocado Lo que recibe Su plataforma digital Me dijo Luis Ni eso yo recibiendo Paf Invirtiendo de una vez Tú sabes que yo la tengo En tiempo real Tú sabes que yo la tengo En tiempo real El coro bastante fácil Tú sabes que yo la tengo En tiempo real Tú sabes que yo la tengo En tiempo real Tiempo real Se llama la canción En tiempo real Sabe que yo la tengo Sabe que yo la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo Ok Déjame ver Ahí la canción Acabo Tiene un tiempo comercial Bastante Dos minutos catorce segundos Ya él acabó Aquí viene el otro Los saludos La pauta Los Tiger Que salen y que apoyan ¿Quién hizo el tema? Ando con la greña La greña Que le he resionado A par de Dembo Y el tipo está pueto En trabajo ¿Y de qué manera? Durísimo MC Albertico Se llama Así mismo En tiempo real Con papá La reacción Espero que la hayan Disfrutado ustedes